Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta Sonocui a su costado Selección. En el tercer lugar ganando terreno por el medio Saura. A su costado Lanzarotti. Luego lo viene haciendo Río Majes con Don Papito que gana terreno abierto. Así recorren los primeros 300 metros. Selección marcha en la punta. Segundo Don Papito. Tercera Saura. Cuarto Río Majes. Quinto acercándose Lanzarotti. Luego han dejado a Sonocui. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Selección y Río Majes quedaron peleando. Cerca Sonocui. Cerca Lanzarotti. Luego Saura. En los últimos 250. Selección por el medio. Marcho en la punta. En el segundo lugar Río Majes por dentro. Tercero va quedando Saura. En los últimos 100. Selección en la punta. Selección medio cuerpo. Segundo Río Majes con Saura. Selección primer y llegaron. El segundo lugar para Río Majes. Tercera Saura. Luego Sonocui. Don Papito. Lanzarotti. Yasmán. Gana la quinta del programa. El número dos. Selección. Con la monta del jinete. Tomás Rixi.